hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia vans world hoy les muestro cómo ganar el casco tenemos que encontrar 10 cartucheras distribuidas por todo el mapa les muestro las ubicaciones ahora vamos a la olla del centro acá subimos las escaleras hasta el techo y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Listo tenemos el casco Saludos para Esto fue todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Chau Chau chau